El tiempo ha hecho que resulte curioso que la peor noche europea de la historia del Real Madrid comenzara así. Con el gol de Ancelotti, el Milan abría un marcador que terminaría 5-0 y privaría a los blancos de disputar la final del Camp Nou. Escenario en el que Ancelotti conquistó su primera orejona. Era 1989. Carlo explotaba su mejor versión futbolística en un equipo de leyendas dirigido por Saki. Y empezaba a forjar su idilio con el club en el que jugaría 5 temporadas. La de 1989 sería la primera de las 4 Champions que el Milan alzó con Ancelotti entre sus filas. Dos como jugador y dos como entrenador del que se convirtió en el equipo al que nadie en Europa se quería enfrentar. En ocho años, Ancelotti llevó al Milan a la final de Champions en tres ocasiones. Tras vencer en 2003. En 2005 los penaltis les impedirían hacer lo propio ante el Liverpool. Del que se vengarían arrebatándoles el título dos años después. Los platos de espaguetis en el vestuario tras cada partido a los que Carletto atribuía parte del éxito. Se terminarían para la escuadra rossonera con el adiós de Ancelotti en el 2009. El año en el que el italiano dejaba el que era el club de su vida. Y para el que desde entonces... Tengo mucho cariño para el Milan. Siempre. ¿En cuartos el Milan lo quiere? El Milan lo quiere en final. Ha demostrado su amor. Yo no puedo decir, no lo riesco a no decir, forza mila. ¡Suscríbete al canal!